¡Hey! Bienvenidos a un episodio de Red de Arredentio en 2. Ya sé que no es un orificio de lo más adecuado. Es que justamente cuando estaba venido aquí el tío este del carnicero a dejar el lobo, el cuerpo del lobo que habíamos conseguido antes de la misión de esta del fotógrafo, pues justamente se me ha saltado de repente esta misión. Es que os voy a poner un poco en contexto de cómo ha empezado. Justamente la mujer de... bueno, la esposa del carnicero Justamente ha empezado a ir amenazándole con un cuchillo. Así que sigamos. Mi esposa y yo, nos compartimos el trabajo. Todo lo que yo estaba en los bosques. Yo puedo luchar, carry un cuchillo, o usar un arma. Pero te digo, si me llevas aquí, ¡I'll skin this fat old coot and serve him for dinner! ¡But your damn mouth, you crazy goddamn fish wife! ¡No! ¡Vos of you! Bueno, come with me then. ¿Want a head out there? Run with the men? So be it. We do more than just hunting. We're hunting. And then things hunting, that's where they got guns in their home. I ain't afraid of dying. Good. ¿You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and I say, I'm taking a ride. Joder, yo sé que no se ve mucho, porque justamente... Justamente también te había pensado, antes de grabar dormir un poco, porque si... Porque si... Me cojo un puta madre, porque si hiciese de día. ¿You coming with me then, woman? Pues que... Coño... Yo sé que la cámara no enfoca bien, sino de noche. Porque se me ha salto la misión sin que yo lo quisiese. La verdad. Que no hay otro remedio más que esta, la de... Más que de hacerla así de noche. Si. Es que... Perdonarme. No se ve. I guess we all gotta do our share, princess. Where's their letter? Are you reading this, ma'am, man? Oh, Robin and Killen's okay, but letter reading's where we draw the line. Mm. There. mira mario mario No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No sé si habrá nuevos números de periódicos para comprar. Eh, se ha comprado un traje nuevo De vaquera Esto no nos esperaba, eh Vale, espera, que me confundo Vale, para antes de subir, quiero un minerto, que se ha dicho lo del Play, pero no sé si habrá nuevos números para comprar El día que estamos aquí No sé por qué no, no es la opción Joder, porque estamos en una misión, puede ser igual Vale, subamos ¿Por qué no te drive? Ok Come on, lady, get a move on I like Sadie, not lady A third Sadie So, you get everything? I don't think so And some new clothes, I say Don't stunt I can wear what I damn want Like I told you My husband and I shared all the work I wasn't some little wife With a flower in her hair Baking cherry pies all day Yeah, I don't doubt that You sure look the part now Won't be long before you're smoking cigars And playing the harmonica I'll have you know I used to love playing the harmonica before Well, my house and everything I own got burned in brown I know I'm real sorry About what you You know Maybe I'll keep my eye out for another one I don't want no pity Just treat me equal and know Nobody's taking nothing from me ever again Mm-hmm Just don't kill the camp cook Please Hey there Hey What uh What you folks up to? I put a harmonica He asked a harmonica, okay You're in the Moor and Raider country You need to play it all over to pass through here Oh, I don't think so You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said Hey! How's about this? Go, go, go! No, no Shit! Let's get the hell out of here, go! Yeah, but this one would come to come Just like when we had started to talk That one would come to come That one would come to attack us Well, yes Wait, here I was Ahora bien, uno menos A ver, cerremos Ahora bien, uno menos A ver, yo tampoco voy a salir con vida, ¿eh? Bien, pues cerramos Cuidámelo, espero que no me van a dormir No, nunca me van a dormir Ya, pero pasamos Cuidámelo, que me da cuenta ¿Quién ellos decían que eran? ¿Un chicos de los dejo? Sí, habéis visto de ellos antes Yo soy un garganta local No habían visto que se han .papado Bueno, en este caso ¿Por qué vienes aislados por esa letra? Me he hecho un hombre Un hombre Y me he hecho un hombre No será un hombre Se puede haber escrito un hombre Y me he hecho un hombre Y yo creo que quiero escribir Que me he hecho un hombre Porque pega más Decir me he hecho un hombre Me he hecho un hombre ¿No? Digo yo, ¿eh? Me he hecho un hombre I am amacidad Jesús Edner Lo bueno That's shopping Yes, that's shopping Thank you, Mr. Morton No mention I would ride with you again, Mrs. Edner If you would ride with me Maybe If you prove You can handle yourself Well They say I lack finesse But I ain't afraid Of gun smoke We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, this is high and mighty. And nice pants, by the way. Bien, que completada. Pero el token si no le queda nada más, la verdad, a... Arthur? Eh, a... a la mujer. ¿Cómo se llamaba Sadie? Sadie, o no se que se pronuncia. La verdad... No se si era que el cuerpo, que yo diría que no. Bueno, pues no. Vale, creo que... Vale, a ver que... Justamente aquí... Aquí aparece como la de pesca. Eh... Pesca. Quieran. Quieran y Arthur se dirigen a pescar a las orillas del lago Flat Eros. Vamos a ver. Vamos a hacer la misión. A ver. Quiero pescar. Art準備ando a pesca. ¿I ihan a pesca? Ya. Seotte a el camino de Puey. Claro que no. Bueno... Ha, barajas. Estaba jugando. Es llamada. Ha, ha. Es muy, cha. Ya, me ha. Es muy, especially la jogeneía. significantly, ya tiene una jegoidad. Oh. Ya. Tienes. Ha con un espaciasmo. Estaba un gran reciente. pero lo soy yo te enseñaré ¿vamos? ¡sí! pues vaya bueno de lugar no nos diría bien alimentar un poco al caballo por el núcleo de la renuncia pero lo tiene muy bajo la verdad pero ahora no dice nada pero espero que no quede mucho por la verdad hasta para llegar a llegar a la zona de pesca sinceramente ahora si vamos esto aquí lo primero es aquí sebo no tenemos así esto se ve pan, se ve maíz, se ve queso y sebo vale, sebo de pan eso si, se de pan curar pan de cebo es lo mejor para pescar percas y lucios americanos de alerta roja se encuentran en el sur así que vamos a cambiarlo igual mejor cebo de maíz a ver usar maíz como de lucios de cadena que se encuentran... joder, en serio a ver, cebo de queso para las lorbinas el cebo de queso es para las lorbinas vale que para tener parecido que son ser modificados antes de aplicar usa para... vale vale se me parece si aparte de que son hombres como cigarettes no tienen más de carlos ellos no saben muy bien saben mi nombre yo soy Keiran Van Der Lent que es Keiran Ordrystel honesto a dios enormemente soy Keiran O'Driscoll si yo soy Keiran Duffy pero no soy Keiran Duffy voy a marchar, pues vale vale pues espero que no tarden mucho ahora vale 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 está dando como instrucciones de recordatorio me imagino que de la primera que pescamos yo no me acuerdo como funciona esto sinceramente hay verdad que ver estos mensajitos la verdad que me acuerdo porque ya no me acuerdo como se pescaba me pede de sol capturado 1 de 3 300 o 68 gramos peces sobre este pez también llamamos jarra o nariz de cobre es aditoso y arenoso y se suele comer frito el queso es un manteo para para un cebo es un manteo que hace que piquen más el queso que pescaba con que eran los que no son como te preguntes la verdad lo que era el parecido fue el mordiscarro antes de picar vale así que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 538 gramos Vamos a ponerle el cebo del queso nuevamente Vamos a guardar la pesca Tienes correos o paquetes sin abrir Puedes hacer correos a la oficina de correos Vale Aparece ahí como un mensajito Vale, no está corrido Vale, ah si Bueno ya para unos 3 minutos que nos queda el episodio Vamos a hacer el pescado A ver si conseguimos estos 3 minutos que nos quedan El pez del genario A ver el cebo El que es un minuto Aquí conseguimos en estos 3 minutos El pez del genario La verdad se lo espero Y luego cuando vamos a terminar el episodio Me gustaría tomar un tónico Para crecer el pelo Más para que crezca antes Y más rápido el pelo la verdad Espero Conseguir El malito pez del genario Antes de que acabe el capítulo La verdad Antes de que dejemos el capítulo No, este no es el pez del genario Desde luego Nada Vamos a Se va pescando No Aquí Voy a poner el queso Vale Y Y Y Y Y el último intento que vamos a A tener en este episodio Vale Pues yo justamente para crecer que ya se está Haciendo de noche Así que Después también lo aprovechamos Yo para dejar el episodio aquí Y luego ya El siguiente episodio Lo empezamos de día Espero que no Tardé mucho más El pez En picar El acuelo Y de hecho me gustaría poder Me gustaría poder Construir Como ya os he dicho El Malito pez del genario Sinceramente Vamos Este no es un poco el pez del genario Este Guardar Guardar Bueno pues dejamos ya Aquel episodio ¿No? Ya Y después tomamos El tónico este que había dicho Fisceras saladas No Creo el tónico No se me gustará Especialmente Voy a estar aquí en comidas El tónico la verdad De Warma Warma No Warma O que uso de provincia Está abierto bien Warma En abril este No es mérito tónico Y buen brandy Nada Ginebra Nada Algo Poder El tónico 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 Para el pelo Así Vale Aquí dejamos este capítulo por hoy Suscribiros Y compartir Hasta la siguiente Hasta la próxima